Esta es la historia de cómo comencé en el desarrollo de videojuegos y cómo hice mi primer juego sin experiencia hace 8 años. Buenas, yo soy Tori y en este vídeo voy a contarte cómo hice mi primer videojuego sin tener ningún tipo de experiencia en el desarrollo de videojuegos y sin saber realmente lo que estaba haciendo. El otro día me puse algo nostálgico y me puse a recordar viejos tiempos. Fue entonces cuando me pregunté, ¿cuál fue en realidad mi primer contacto con el desarrollo de videojuegos? ¿Y cuál fue el primer juego que hice? La primera vez que recuerdo hacer algo parecido a un juego fue probablemente cuando tenía que hacer una presentación de PowerPoint para el colegio sobre los anfibios. Esta es la primera rana con nariz en todo el mundo. Observen atentamente. Y descubrí que podías crear botones y hacer que al pulsarlos te lleven a otra página de la presentación. Esto me dio una idea para crear una pequeña historia donde el jugador podía elegir qué botón pulsar y entonces ocurría una cosa u otra. No hay salida. ¡Un cofre! Voy a abrirlo. Game over. Apasionante gameplay. Sistema de diálogos, interacción con objetos, varios niveles... ¿Y ese plot twist al final? Ya ves, chaval. Vaya goti. Juegazo. Guapísimo. Todo esto y más era lo que pensaba de forma no irónica el Tori de 13 años después de haber creado semejante obra maestra. De hecho, recuerdo enseñarle este juego a mis padres súper orgulloso de lo que había hecho. Cielo, enséñaselo. Unos años más tarde, cuando ya estaba en el instituto y tomé la decisión de que quería estudiar desarrollo de videojuegos, recuerdo que todo el mundo me decía que lo más difícil del desarrollo de videojuegos era aprender a programar. Y que debía aprender por mi cuenta antes de entrar en la universidad si quería dedicarme al desarrollo de videojuegos. Así que abrí YouTube y busqué ¿Cómo aprender a programar para videojuegos? A lo que me salió un tutorial de Adderley Céspedes de un programa llamado Game Maker. Y pensé, hombre, si se llama Game Maker será para hacer juegos, no será para hacer panes. Si no se llamaría... Breadmaker. Así que me lo instalé y seguí un par de tutoriales más. Uno de programar un movimiento en cuatro direcciones al estilo Pokémon. Y otro de cómo hacer que un sprite se ponga azul. No me preguntéis por qué, era lo que había en ese momento. Lo que me sirvió para aprender lo básico de la programación en GML, que es el lenguaje de programación en Game Maker. Y así tener un poco de idea de lo que era realmente la programación en videojuegos. Pero todo esto no era más que pruebas tontas o tutoriales que había dejado a medias. Y entonces llegó el día en el que tenía que elegir qué carrera iba a estudiar en la universidad. De alguna forma conseguí convencer a mis padres de que quería estudiar desarrollo de videojuegos. Y que para ello tenía que mudarme a Madrid. Ya que por el momento seguía viviendo en Cádiz. Y con mi llegada a la universidad fue entonces cuando hice mi primer juego. Mi primer juego como tal fue cuando entré a estudiar el grado en desarrollo de videojuegos. Pues una de las primeras asignaturas que tuvimos en el primer año fue diseño de videojuegos. En esta asignatura nos enseñaban historia de videojuegos, los conceptos básicos de un videojuego, etc. Además de algunos datos importantes que debes saber como desarrollador de videojuegos. Como por ejemplo cuántos ojos de Ender hacen falta para activar un portal del End. Que para tu información son 12, ¿eh? Vaya fake fan que eres. Y resulta que la primera práctica de esta asignatura era hacer un pequeño juego en grupos de dos personas. Donde la mecánica principal del videojuego sea el salto. Este juego debía ser desarrollado en Construct 2. Un motor de videojuegos en el que no necesitas saber programar y solo tienes que ir asignando bloques de instrucciones a objetos. Por ejemplo, para hacer que un personaje se mueva tendrías que poner bloques de si pulsas flecha hacia la derecha. Entonces el jugador se mueve con velocidad 400. Además, este motor de videojuegos puedes usarlo totalmente gratis en la web sin descargar nada. Con una prueba gratuita. Os dejo el link por aquí abajo si queréis echarle un ojo. Lo primero era pensar la idea del videojuego. Y lo primero que se nos ocurrió fue pensar en Super Mario Bros. Pero hacer una copia de Super Mario Bros. no era la idea más original del mundo. Así que en vez de copiarnos de un nivel de Super Mario Bros. Decidimos copiarnos de un nivel de agua de Super Mario Bros. La idea era hacer un juego donde saltases debajo del agua. Lo que hace que los saltos tengan muy poca gravedad. Como si estuvieses en la luna. Esto le brinda al jugador más tiempo en el aire para moverse con libertad y así poder controlar la caída. Además, al estar debajo del agua también podías nadar en el aire. Así que nos pareció una idea con mucho potencial. Pero todavía nos faltaba decidir el contexto del juego. ¿Qué personaje podría saltar debajo del agua? ¿Quizás un cangrejo? ¿Quizás un pez con patas? Finalmente se nos ocurrió lo siguiente. Eres un pequeño buzo llamado Jack Nautilus. El cual se encuentra en medio de una expedición bajo el mar en busca de la concha más grande del océano. Para así robar su gran perla blanca. Y con la idea decidida nos pusimos a desarrollar el videojuego. Para crear al jugador utilicé el programa de pixel art gratuito Piskel. Que se puede usar en la web y no hace falta descargar nada. Primero intenté dibujar a un buzo pero como no tenía ni idea de pixel art me quedó esto. Así que lo borré todo y busqué por internet los sprites originales del Mega Man 1. Lo puse en una capa de bajo con la opacidad al 50% y me dediqué a dibujar por encima. Cambiando algunas cosas como la cabeza y la ropa. Al final al ser una práctica para la universidad daba un poco igual realmente que copiase de un sprite. Además es lo que se recomienda cuando estás aprendiendo a hacer pixel art. Y así quedó nuestro buzo. Después busqué las animaciones originales de Mega Man 1 y repetí el mismo proceso para hacer las animaciones de idle, caminar y saltar. Y con esto ya teníamos el arte del personaje del jugador. Y llegó el momento de implementarlo en el juego. Primero abrí Construct 2 y creé un proyecto nuevo. Creé el objeto del jugador e importé las animaciones. E hice que el jugador se moviese hacia los lados si pulsas las flechas del teclado. Y con esto ya tenemos a nuestro jugador. Además creamos el nivel del juego bastante rápido usando la herramienta de tileset de Construct 2. Que consiste en ir colocando tiles o baldosas para construir las plataformas del nivel. Y ahora vamos con la parte más importante del juego y de la práctica. Programar el salto. Para programar un salto en un videojuego de plataformas hay que aplicar una fuerza de gravedad hacia abajo. Que normalmente es de 9,8. Pero como en nuestro juego estamos debajo del agua aplicaremos la mitad de fuerza de gravedad. Es decir, 4,9. Después hice que si pulsas la tecla de flecha hacia arriba se aplique una fuerza hacia arriba de 900. De forma que el personaje salta y mediante la fuerza de la gravedad va bajando lentamente. Además puse un valor máximo a la velocidad de caída para hacer que el jugador flotase aún más. Finalmente hicimos que pudieses dar saltos en el aire más pequeños haciendo como si estuvieras nadando. Con esto ya tenemos el salto programado y funcionando. Pero si pudieses saltar infinito el juego no tendría gracia. Así que decidimos implementar una barra de oxígeno. Para crear la barra de oxígeno solo tuvimos que crear una variable oxígeno que empieza en 300. Y que va disminuyendo un punto de oxígeno cada segundo. Y cuando llega a cero mueres. Pero ahora mismo cuando mueres el jugador desaparece. Así que hice una animación de muerte donde el buzo literalmente explota. Pero Tori ¿por qué explota? No sé. Finalmente creé una barra en la esquina superior izquierda de la interfaz. Que muestra el oxígeno restante para que el jugador sepa cuánto oxígeno le queda. Y con esto ya tenemos programado el oxígeno. Aunque nos dimos cuenta que el juego ahora era muy difícil. Así que decidimos crear unas burbujas de aire que te recuperan oxígeno cuando las tocas. Muy al estilo de Super Mario Odyssey. Así que hice el sprite de la burbuja y la animación de cuando las recoges. Para terminar probamos el comportamiento y repartimos varias burbujas por todo el nivel. De forma que cada cierta distancia siempre tengas una burbuja disponible. Y que nunca se te acabe el oxígeno. Y con esto ya teníamos algo que se iba pareciendo más a un juego. Y la mecánica de salto era lo suficientemente interesante para lo que se pedía en la práctica de la universidad. Pero el nivel aún se sentía algo vacío. Y en las clases de diseño de videojuegos nos enseñaron que todo videojuego puede resumirse en un conflicto. Y es por eso que decidimos implementar enemigos en el juego. Para hacer el juego aún más interesante y desafiante decidimos incluir 3 enemigos en el nivel. El primero será un coral. Que es un enemigo estático que te quita un poco de oxígeno cuando lo tocas. Para hacer el coral simplemente hicimos varios sprites de distintos corales. Y los colocamos en el nivel en suelo, paredes y techos. Intentando colocarlos en lugares donde el jugador tenga que esquivarlos para avanzar. Probamos el comportamiento y ya tendríamos nuestro primer enemigo. El siguiente enemigo será una medusa. Este tiene un movimiento sinusoidal y si te toca te paraliza durante unos segundos. Haciendo que pierdas tiempo y por tanto oxígeno. Para la medusa hicimos una animación de idel y probamos el movimiento sinusoidal. Por último hicimos el comportamiento de que te paralice. Para ello hicimos que se congelase al jugador y se le cambie el sprite durante unos 2 segundos. Y el tercer y último enemigo será el tiburón. Este aparece de forma aleatoria por los lados del nivel y se mueve en línea recta. Si el jugador colisiona con el tiburón, este recibirá bastante daño que se traduce en quitarle mucho oxígeno. Hicimos el sprite del tiburón y programamos su comportamiento. Con esto ya tenemos un juego más interesante donde podemos movernos y nadar. Y un sistema de oxígeno que mantendrá al jugador atento en todo momento. Para que esta barra no llegue nunca a cero. Obligando al jugador a recoger las burbujas de oxígeno y a esquivar a los diferentes enemigos. Y ahora tú estarás pensando... Si Tori, el juego muy bonito, pero ¿cuál es el objetivo del juego? Pues muy buena pregunta Tori, te la resuelvo ahora mismo. Al principio del vídeo dijimos que el buzo está en una expedición en busca de la concha más grande del mundo. Así que para ello necesitamos... Efectivamente, una concha. Para ello, primero dibujé un sprite de la concha cerrada. E hice una animación para cuando la concha se abre. Donde se revela la gran perla blanca que debes recoger para ganar el juego. Pero, ¿y qué debe hacer el jugador para que se abra la concha? Pues se nos ocurrió que el buzo debe recoger 7 estrellas de mar que estarían repartidas por todo el nivel. De esa forma, el jugador debe explorar todo el nivel rápido antes de que se le acabe el oxígeno. Para el final del juego hice una pantalla de victoria con un texto que dice Enhorabuena. También hice una pantalla para la muerte, donde dibujé el casco del buzo tirado en el fondo del mar. Y un texto que dice Game Over. También hice un dibujo para el menú principal con un dibujo del buzo recogiendo la perla. Y puse el que sería el título del juego, Nautilus. Además, añadimos una pantalla de tutorial explicando cómo se juega al juego. Y con esto ya teníamos un juego bastante cerrado y quedaba muy pocos días para la entrega de la práctica. Pero quedaba una cosa muy importante que no podía faltar en este juego. Y vosotros sabéis cuál es. Efectivamente, hablo de la música y los sonidos. Para cuando hice este juego no tenía ni idea de componer música ni de hacer efectos de sonido. Así que simplemente buscamos algunas canciones en internet para el menú principal. Durante el nivel. Y para el Game Over. Además, encontramos varios efectos de sonido en freesound.org Para el salto, la muerte y cuando ganas el juego. Y con la práctica terminada y entregada a tiempo, di por terminado lo que sería el desarrollo de mi primer juego. Y este fue el resultado final. ¡Suscríbete al canal! Como conclusión, para ser mi primer juego, creo que quedó un juego bastante decente. A mí personalmente me recuerda a uno de esos juegos Flash que jugaba cuando tenía 10 años. De esos que te podías encontrar en una página como minijuegos.com. Sin embargo, después de analizarlo y volverlo a jugar después de 8 años para hacer este vídeo, me he dado cuenta de todos los errores y problemas de novato que tiene este juego. Como por ejemplo, su dificultad. Primero, no tienes suficiente oxígeno al empezar para el tamaño del nivel. Segundo, todo te quita oxígeno. Ya sea que te ataquen corales, medusas o tiburones. O el simple hecho de nadar. Y tercero y último, las burbujas no dan suficiente oxígeno para la cantidad de burbujas que hay en el nivel. Lo que se resume en que si quieres superar el nivel, debes seguir el camino perfecto haciendo el menor número de saltos y esquivando a todos los enemigos. O si no, no te da tiempo. Lo que supone una frustración muy grande para el jugador. De hecho, revisando archivos antiguos en mi PC para hacer este vídeo, encontré la calificación que nos puso mi profesor al juego hace 8 años. Siendo esta un 6. Y en las notas dijo que efectivamente el juego era muy difícil. Lo que afirma los errores que he comentado antes. Para un futuro vídeo, creo que sería muy interesante recrear este mismo juego con las habilidades y conocimientos que tengo ahora 8 años después. Ponme abajo en los comentarios si te gustaría ver ese vídeo. Y suscríbete para no perdértelo. Y así fue como terminé mi primer juego sin experiencia. No era un juego perfecto, pero fue el inicio de todo. Y sin ese juego, hoy probablemente no estaría aquí. Si tú también quieres aprender a hacer juegos, te recomiendo mucho que lo intentes. Aunque no tengas ni puta idea. Porque si yo pude, tú también puedes. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Recuerda que si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.